¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a preparar una pasta con camarón y tocino. Aquí tenemos la pasta, el espagueti, también tengo el camarón. Esta es una pasta muy sencilla, la podemos hacer para ahora, para la cena de fin de año. Algo muy sencillo, este es tocinito de pierna ahumada, no es de panceta. Está bien bueno, me gusta porque no tiene tanta grasa y más carne. Vamos a separar un poquito de pasta aquí por un lado, abrimos nuestro tocino y vamos a ir separando las lonchas o las rebanaditas de tocino. Y vamos a ponerle por aquí un camaroncito y agarramos un poquito de pasta y vamos a irlo enrollando despacito y que vaya quedando apretadito. Como quiera te puedes ayudar con un palillo de dientes para que no se te vayan a abrir a la hora de estarlos dorando. Mira, ahí queda un rollito y así nos lo vamos a llevar con todos los demás, como te digo. Que vayan quedando lo más apretadito posible para que quede justo y no se te vaya a desbaratar, como te digo. Si te puedes ayudar con un palillo de dientes, lo puedes hacer y te van a quedar mucho mejor. Así nos lo vamos a ir llevando con todos los rollitos. Vamos poniéndole su camaroncito, su pasta, los vamos enrollando todos y mira, así de fácil ya tenemos nuestros rollitos de pasta. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva aquí en el acero y vamos a empezar a freír los rollitos. Ponlos por el lado donde tienen el doblez para que no se te vayan a desbaratar. Se vayan dorando más rápido y se vayan sellando. Entonces así te van a quedar más enteritos y bueno, así te la vas a ir llevando dorando todos los rollitos de cocino con camarón y pasta. Mira, le va dando la vuelta y poco a poquito vamos friendo todos los rollitos. Mira, ahí se van quedando pegados, como va quedando doradito y ya no se te van a desbaratar tan fácil. Entonces así no la vamos llevando con todos. Entonces metemos la otra tanda, doramos bien y una vez que ya tenemos todos nuestros rollitos, ahora sí van para afuera. Vamos a echar aquí los camarones donde mismo que doramos los rollitos. Un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta negra, también un poquito de sal y también unas dos cucharaditas de mantequilla. Estos camaroncitos los vamos a dar una salteadita aquí nada más, no queremos que se nos recosan. Con esto vamos a adornar también nuestro plato y mira, fácil y rápido, nada más una salteadita con las especies para que agarren más saborcito y rápido, rápido, están listos. Van para afuera los camarones, los vamos a reservar por aquí en este plato para más adelante. Vamos a trabajar en la salsa, algo muy rápido, pimienta, ajo en polvo, le vamos a echar un cubito de caldo de pollo, nuestra salsa para espagueti de tomate, de la que venía preparada en cajita de cartón. Le ponemos un poquito de agua para que no se quede nada adentro, ya tenemos aquí, le vamos a poner una media, un medio botecito de crema y una media barrita de queso Philadelphia. Esto le va a dar un sabor, uff, pero buenísimo. Vamos a licuar esto bien, que quede bien, bien licuadito, una salsa suave, que quede rica. Bien licuadita, va para afuera, y mira, nada más que chulada, algo que se me estaba pasando, que le vamos a poner, que es la cerecita del pastel, una media tacita de vino blanco. Si no tienes, no hay ningún problema, no pasa nada, pero esto le va a dar bastante, bastante sabor. Y ya que lo tenemos bien mezclado, aquí quedó la salsa, y ahora sí, vamos a pasar a el sartén nuevamente, porque ahora sí, le vamos a aventar aquí otras dos cucharaditas de mantequilla. Vamos a dejar que esto se derrita, y ahora sí, va para adentro los rollitos, todos, los vas a ir acomodando. Si tienes un sartén más grande, va a ser mucho más fácil, yo no tengo un sartén más grande en este momento a la mano. Entonces, mira, aquí, no hay ningún problema, va para adentro la salsa. Uy, mira nada más, que chulada, papá. Toda la salsa va para adentro, y le vamos a agregar también un poquito más de agua. Y mira, ahora sí, tapamos, y lo vamos a dejar por al menos unos 15 a 20 minutos, que se cocine bien. Y mira nada más, papá, que chulada los rollitos, y ya están cocidos. Mira nada más, que ricura, papá. Les puse los palillos de dientes para que no se me fueran a desbaratar. Esto se lo voy a quitar más adelante, pero es hora de servir. Mira, vamos a echarnos bien servidito, papá, unos 3 o 4 rollitos, con un poquito más de salsa encima, más adelante. Tapamos esto y reservamos. Quitamos, como te digo, los palillos de dientes, no se te va a olvidar si se los pones. Quitamos los palillos de dientes, acomodamos un poquito para emplatar y que se vea bonito, bien limpio. Esto es mera presentación nada más. Pero bueno, la presentación de la vista, nace el amor. Agregamos los camaroncitos y el toque de color por encima, una ramita de albahaca fresca. Y mira, papá, que chulada. Ahora sí, estamos listos. ¡Vamos! 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 Ya tenemos aquí nuestra pasta con camarones y tocino. Algo diferente, papá. Algo muy diferente, muy rico. La verdad es que la receta no es mía. Yo por ahí la encontré en un video de TikTok. Me gustó mucho. Dije, se ve riquísimo. Pero le dimos un cambio, un giro diferente a nuestra pasta. Que le pusimos el camaroncito envuelto con el tocino junto con la pasta. Con Philadelphia, con su cremita. Que nos da como resultado esta tremenda joyita, esta tremenda pasta, papá. Mira nada más que chulada. Muy, muy rica. Esta pasta la puedes preparar ahora para fin de año. Creo que es un platillo bastante completo, muy rico. O como acompañante de tu pavo o lo que vayas a hacer en la cena de fin de año. Puedes acompañarlo con esto por un ladito. Y qué chulada, papá. Y si no hay más, mira. Con esto ya tienes una cena bien, bien buena. Para este fin de año, para esta cena de fin de año. Creo que está bastante completa. Y creo yo que debe de estar bastante, pero bastante buena. Y nada más que chulada, papá. Uf, y mira nada más con un camaroncito también. Uy. Tremenda, 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 pasta. Además, qué chulada, oye. Ese saborcito que le da el vinito blanco a nuestra pasta. Uy, no sabes qué rico. Es como la cerecita del pastel, algo que le da el toque. El tiro de gracia, papá. El tiro de gracia. Es que pasta tan rica. Uy, mira. Ahí está el camaroncito con su tocinito y la pasta. La verdad es que si a mí, en este fin de año, en esta cena de fin de año, me vienen con un plato como este, digo, ¡qué chulada! ¡Qué chulada! Espero que lo preparen. Algo bien, está bien sencillo. La verdad es que está súper, súper sencillo. Ese tocinito, la verdad es que me ha gustado mucho. No es de panceta, es de pierna, pero está bien bueno. La verdad, está muy, muy rico. Tocino de pierna ahumado, buenísimo. Y para esto, excelente. Quedó muy rico, la verdad. No quedó tan, tan grasoso. Quedó muy, muy bueno. La verdad, con la mantequilla, el filadelfia, la crema, los condimentos, el vinito blanco, los camarones. Y en este, uh, um, un pido más. No pido más. Excelente. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo compartan con un amigo, con su familia. Que lo preparen ahora en esta cena de fin de año, que ya estamos, estamos a miércoles. Estoy grabando este video el día miércoles. Ya tenía rato otra vez de no subir un video, pero bueno, aquí andamos. No quise dejar pasar que se acabara el año y no subir ningún video. Aquí andamos y como les digo, es una receta muy sencilla para esta cena de fin de año. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan los próximos días que vienen. Un saludo para todos. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Bastante sencilla y muy justa para este, para esta cena de fin de año. Espero que se la pasen en familia. Que se la pasen de lo mejor. Ya se acabó el año. Se acabó el 2022. Viene el 2023. Les deseo lo mejor a todos, a todos y cada uno de ustedes. Que todas sus metas se cumplan. Que todo, que todo lo que se propongan, lo cumplan. Y se les cumplan. Que tengan salud, que tengan trabajo. Que es lo principal. Lo demás viene solo. Salud y trabajo es lo principal en esta vida. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta receta. Como les digo, no olviden suscribirse aquí abajo. Compártanla con tu familia. Compártanla con un amigo. Ustedes mismos prepárenla. Este fin de año. Esta cena de fin de año. O para cualquier día. La verdad es que si le quieres sorprender a tu pareja. Quieres sorprender a tu amorcito. Con una cena como esta. Creo que te vas a ganar un 10. Un 10. Muy bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo. Que rico. Y nos vemos en la próxima. Mmm. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!